¿Usted está de acuerdo con otra institución burocrática, señor presidente? ¿Sí o no? Gracias, buenas tardes. Sí, muchas gracias. No, no estoy de acuerdo con otra institución burocrática, pero sí estoy de acuerdo con Fonproduce, al igual que también lo han estado importantes miembros del sector privado. Fonproduce lo que quiere hacer es recuperar para las pequeñas y medianas empresas la experiencia exitosa de Procomer y, en cierto sentido, descinde también. Es decir, dotar a esta gran cantidad, a estos miles de emprendedores, pequeños, medianos y micro, de las condiciones necesarias para dar un salto cualitativo que hasta el momento no han podido dar porque no han contado con el apoyo adecuado del gobierno, como sí lo obtuvieron las otras empresas más vinculadas a los sectores dinámicos de la economía global. Yo sí estoy de acuerdo con Fonproduce, lo apoyé mucho, estuve en su presentación pública, me parece que es una magnífica idea. Respecto de su financiamiento se puede hablar mucho, pero la verdad es que no, hasta donde yo sé, tampoco aumenta el gasto, porque lo que hace es que trae, concentra entidades y personal que ya existen en el Estado, lo que hace es que lo alinea y lo vuelve más bien más eficiente. El financiamiento de Fonproduce no significa más gastos, no significa más burocracia y lo que significa es sí reajustar o reordenar recursos. Hoy en día el INA otorga el 15% de sus recursos a servicios de apoyo empresarial para los proyectos que Banca para el Desarrollo financia y eso está establecido. Entonces, lo que se está haciendo con este proyecto es reasignar esos recursos y ponerlos, lo que hoy está en Banca para el Desarrollo, ponerlos en esta agencia. También se han dicho otras cosas como que estaría fuera del control de la Contraloría General de la República, para nada, esta agencia estaría bajo el control de la Contraloría, tendría los procesos de auditoría normales, de la Contraloría General de la República,